Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús, el Hijo Prometido Vamos a Hebreos capítulo 1 Y el versículo 1 y también el 2 Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo hizo el universo Cuando el pecado entró Dios tomó la iniciativa y dio a conocer el plan de redención Y cuando habló ahora a los primeros padres, en este caso a Adán y a Eva Recuerden que Dios prometió a ellos que iba a venir el Redentor Que de la simiente de ellos vendría el Redentor Por supuesto Adán y Eva esperaron ansiosamente el nacimiento del Redentor También esta promesa se le dio a Abraham Y se le dijo que De Abraham Vendría la simiente Vendría el Redentor Y más adelante A David también se le dijo que Iba a venir alguien Que iba a heredar El reino Y lo iba a poseer No por un tiempo limitado Sino para siempre Tanto Adán Abraham Como David A lo mejor Estaban ansiosos Estaban esperando ¿Quién sería? Pero no se imaginaron Que ese Redentor Que ese Prometido Que esa persona Que iba a venir A salvar al mundo Iba a ser nada más y nada menos Que Dios mismo Recuerden Hemos dicho Que Jesús es divino Que Dios mismo Iba a venir Y de esa manera Dios nos habló a la humanidad Por decirlo así Ya sin rodeos Y de una manera total y completa No le bastó al Padre Dar una promesa No le bastó al Padre Decir Bueno Vamos a ver Cómo se soluciona el problema Hasta que envió Y dijo Lo prometido Como decimos en nuestro lenguaje Es deuda Y Jesús vino Por eso Galatas 4.4 Dice Más venido el cumplimiento Del tiempo Dios envió a su Hijo Lo envió a su Hijo Nació de mujer Y nació Nació ¿Qué nos muestra esto? Nos muestra por lo menos Tres cosas La primera Es que Dios sigue interesado En tu persona Y en mi persona Como lo ha estado Por toda la raza humana Por eso envió a Jesús Número dos Somos privilegiados Adán esperó eso Abraham esperó eso David esperó eso Y nosotros ahora Somos privilegiados Al saber Que Jesús Ya vino Como el Hijo Como el Redentor Como el Salvador Como el Mesías Como el Ungido Y número tres Jesús no solamente Vino Sino que ahora Es Nuestro Sustentador Porque es creador Porque es creador Y además Nuestro intercesor Y además El que pronto Ha de venir Como Rey de Reyes Y Señor De señores Dicho esto Que privilegio Que privilegio El que tenemos Nosotros ahora De poder Vivir Ya con Jesús En nuestro corazón Y de poder ser parte Ya de su reino Y de Decir Si se ha cumplido Lo que los profetas Anunciaron Y se ha evidenciado Con la venida De Cristo Jesús Lo que se ha prometido Entonces Que no se ha cumplido Se cumplirá Porque ya tenemos La garantía De que Dios Es un Dios Que no miente Porque no es hombre Ni hijo de hombre Sostiene su palabra Y cumplirá Todas las promesas Que faltan Que hoy Dios pueda hacer Una bendición Para tu vida Y para mi vida Soy Eber Roblero Recuerda Hoy es el día De tu salvación